Este video va a directo para Centroamérica. Allá para las ovejas del hermano Chentillo. Saluden allí, hermanas. Para las ovejas del hermano Vicente, aquí estamos grabando aquí. Aleluya. Miren qué bendición, hermanos. Aleluya. Qué rico, hombre. Te lo bendigo, hermana. Un saludo allí para las ovejas del hermano Vicente Hernández, allá en Centroamérica. Gloria a Jesús, aquí miren las bebidas. Gracias. 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 Aquí andamos. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.